Voy a seguir aún sin ti Voy a buscar mi libertad, amor Debo continuar, debo continuar para vivir Tengo que alcanzar, tengo que alcanzar Todos mis sueños hoy No hay vuelta atrás si no puedo volver No puedo temerle a un nuevo día, no Debo ser fuerte, debo ser fuerte para avanzar No tengo tiempo, no tengo tiempo para llorar o no Y hoy me duele tener que decirte adiós Pero debo continuar para poder lograr Todos mis sueños voy Persiguiendo sueños voy Persiguiendo sueños voy Persiguiendo sueños voy Aún sin ti, aún sin ti No puedo retratar Pero tal vez el mañana nos vuelva a encontrar Y hoy me duele tener que decirte adiós Pero debo continuar para poder lograr Todos mis sueños voy Voy, persiguiendo sueños voy Aún sin ti, aún sin ti No me puedo retratar Pero tal vez el mañana Pero tal vez el mañana nos vuelva a encontrar Llegaste tú cuando estaba a punto de caer Cuando no había esperanza para este corazón Y cuando no había luz para encontrar una salida Apareciste tú con tu sonrisa para iluminar todo en mí Todo en mí se iluminó Todo en mí tiene color ahora Llegaste tú para sanar estas heridas Para hacerme entender que no estoy completamente solo Y me faltabas tú para volver a respirar Para volver a empezar y empezar a caminar Todo en mí se iluminó Todo en mí se iluminó Por el amor Todo en mí se iluminó Y me faltabas tú para cumplir Yo no me estupido Y yo no puedo Todo en mí se iluminó Todo en mí se iluminó Para volver a empezar, y empezar a caminar Pasan los días, las horas y yo te sigo pensando Van los segundos momentos y yo te sigo extrañando Parece loco, muy tonto, ilógico salir Por las noches a buscar tu rostro Aventan las haces y a las ganas de tenerte a mi lado Me estoy muriendo muy lento por tomarte las manos Ya no es el silencio una opción Es el coraje de sentir todo esto hoy por ti No creo en ángeles y en niños Demonios o en la religión Pero tú eres algo celestial Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel de luz Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Es lógico salir, por las noches a buscar tu rostro, no creo en ángeles, no, no, demonioso en la religión. Pero tú eres algo celestial, te haces creer en lo que antes no, eres mi ángel, tú eres mi ángel, tú eres mi ángel de luz. ¡Gracias! Abrazado a mí Abrazado a mí Abrazado a mí Te regalaría un auto muy costoso para poder viajar, me quieres ir. Quizás te podía darte una relación para poder vivir por siempre junto a mí. Pero no puedo, aunque lo quiero, quisiera darte más de lo que soy. No tengo riquezas para darte, pero tengo un corazón para poder amarte. No tengo fortunas para impresionarte, pero me basta si tengo tu corazón. No tengo struggle solo. Abrazado a mí 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 Gracias.